Gracias por acompañarnos, que bueno que están aquí en sintonía El Insepúlveda está con ustedes en este video Fernando Frías de Pez y Tomás Navarro Yo soy así y ya no me importa Cómo vivir con tus manías Las de tu jefe, tu pareja, cuñados, vecinos, suegra Y otros seres queridos Quédate hasta el final del libro Y verás varios de los siguientes temas ¿Quién no conoce a alguien obsesionado con el orden? O a alguien con una fijación por los números O a alguien que como si le interesara, mete la pata una y otra vez Seguro que en tu círculo de amigos o en tu familia Hay un reprimido, un celoso Un maniático Neuróticos a ratos Y los que intentamos cada día es vivir y convivir Lo mejor que podemos con nuestros seres queridos Manías con los demás Mediante el humor sagaz del escritor Fernando Trías de Pez Y la gran experiencia profesional del psicólogo Tomás Navarro Yo soy así Inaugura un nuevo género en el tema del desarrollo personal Los psicorrelatos Cuentos que desarrollen situaciones Límites Paródicas Que nos ayudarán A entendernos mejor Y a entender mejor al otro Cada capítulo del libro se inicia con la historia de un personaje Que nos mostrará sus temores y obsesiones más profundas Y que será el punto de partida Para que los autores En una segunda parte del mismo capítulo Nos inviten a pensar sobre nuestras manías Deseos y problemas cotidianos En Yo soy así asistiremos a un desfile de personajes divertidos E histriónicos Pero siempre humanos Que nos servirán de reflejo de nosotros mismos Y de las personas de nuestro alrededor Para desvelarnos Algunas de las claves psicológicas Que mejoren nuestra vida Y la de las que nos rodean Sin más preámbulos Vamos a ello Un inmenso placer Tendría unos 13 años Cuando al despertar Reparé una insólita elevación de la sábana Justo a la altura de mi cintura Había soñado con la hija de la portera A quien no podía quitarme de la cabeza Desde que Haría una semana Me miró con ojos regalados Decidí palparme Para comprobar Cuál era el tacto De aquella extraña Efigie Que se había apropiado de mi miembro En ese preciso y fatídico instante Mi padre irrumpió En el dormitorio Para advertirme De lo tarde que era Que no tendría tiempo De tomar el autobús Y que Como tantos otros días Mi madre tendría que acompañarme En coche Que Ya era el colmo Que la excepción Se estaba convirtiendo En regla Pero no dijo ninguna De esas cosas Al entrar Con el impetu De su jabalí Me sorprendió Con el cetro de la mano Si bien yo Hacía Nada Nada más que comprobar Con dulce inocencia Que se trataba Del propio Mi padre Quiso ser sacerdote Mas no fue aceptado En el seminario Dispuesto a desafiar El destino Se produjo Ser el primer Santo Laico De la era moderna Estaba quejado De un Enfermizo Perfeccionismo De una fe Inquebrantable De unos principios Inamovibles De un recato Que rayaba Lo cursi Al comprobar Aquella comunión Entre mano Y miembro Se imaginó Lo peor Y resucitó Un terrible grito Que que era eso Que nunca más Que si en otra ocasión Me pillaba Me daré una paliza Acto seguido Se abalanzó Sobre mí Y con rabiosa energía Me propinó Con sus nudillos Un coscorrón Haciendo acopio De toda la fuerza Que su santidad Le daba Y todo Ha de decirse Con la ayuda De su alianza De casado Ay Exclame yo Que no tenía Nada que esconder Mi padre me dijo Que eso era pecado Que El capón Era para que No lo olvidara Para que siempre Tuviera presente Que si Pecado Coscorrón Y que a partir De entonces Ya lo sabía Si Guarrada Coscorrón Si Guarrada Coscorrón Papá Ya te he oído Ya te he oído Le dije a media voz Mientras me pasaba La yema De los dedos Por la cabeza Procurando Aplacar El agudo Dolor Arrastré Arrastré Los pies Hasta el baño Me ablandé La mollera Con agua Fresca Y me Enfundé La ropa A todo Meter En la cocina Mi padre Sorbía Un tazón De café Y mi madre Preparaba Un vaso De leche Al cruzar El umbral Mi padre Atravesó Con una Adusta Mirada Mis ojos Le contestaron Con arrepentimiento Y él supo Que lo había entendido Si Guarrada Coscorrón Miré a mi madre Y mi padre Negó Con un disimulado Gesto Sería un secreto Entre hombres Mientras Sorbía la leche Mi madre Me recordó La hora Al ser imposible Llegar En autobús Concedió Conducirme En el instituto Frente al parque Allí En Barcelona Se inclina Como el cuello De una Jirafa Y nadie Excepto Gaudi Pensó Que llegaría A la ciudad Yo le dije Que no Que correría Lo suficiente Que prefería Irme en autobús El caso es Que precisaba Estar a solas Pensar un poco Y tal vez Fumarme La primera clase El destino Es algo extraño Las cosas ocurren A pesar de que Podían no haber Ocurrido Igual Que cuando uno Es concebido Por casualidad Porque tanto Podría Ser O haber sido Que si Como que no Y esa mañana Fue si Y eso marcó Toda mi vida Sexual El caso es Que mi madre Insistió Y yo desistí Y de a ver Si iba al revés Yo no hubiera pasado Aquel majestuoso Excremento de perro Que yacía Tierno Junto al bordillo A dos palmos De donde Nuestro coche Estaba aparcado Mi madre Que caminaba Unos metros Detrás de mi Me advirtió Segundos antes Pero yo caminaba De forma atolondrada Y no pude evitar La susodicha Sumergí de pleno Arriba Y por debajo La totalidad De mi pie La metedura De pata Pudo con su paciencia En plena calle Fuera de sus casillas Comenzó a gritar Comenzó a gritar Que nunca más Que nunca más Y así varias veces Hasta que En un arranque De ira Desbocado Me atestó Un tremendo Coscorrón Con sus nudillos Y todo Y todo Ha de decirse Con su alianza Matrimonial Acercando Con mágica Precisión En el mismo Y exacto Punto En que Así escasa Media hora Mi padre Impactó Y presa Del asco Me gritó Si guarrada Coscorrón Si guarrada Coscorrón Automáticamente Como sucediera Con los perros De Pavlov Acudió a mi mente El silogismo Inefable Que me marcaría Por siempre Pasaron los años Yo vivía Más y más Embarazosas situaciones Como las que Aquel Hacía algo Despertar Y mi afán Por experimentar Mi sexualidad Así como La tentación De pisar Lo prohibido Creció Con el tiempo Con mi miembro Y con mi pie Pero en cada una De tales provocaciones Recorría Con los dedos Mi cabeza Y evocaba Los cocorrones Que ponían Las cosas En su debido sitio Eso bastaba Para superar El deseo De esta suerte Consumir mi juventud En la más Estricta Castidad Si bien Ambas Prohibiciones Permanecieron Dentro de mi La primera Estrechamente Vinculada A la segunda Y viceversa El sexo A la caca Y la caca Al sexo ¿Qué te parece Esta historia De la masturbación Que hacen Fernando Tati Fridas de Pez Y Tomás Navarro Fernando Fridas de Pez En su libro Yo soy así Y ya no me importa Gracias por acompañarnos El insepulidad Estuvo contigo Te invito A dejarme En la caja De comentarios Tus preguntas De esto O cualquier libro O escribirme En las redes sociales Como el insepulveda Recuerda que Los libros Te dudan Nos vemos En el próximo libro